Dalas cancela Pambi 3 mi gente, Dalas ha dicho ya a su grupo ultra secreto y ultra leal en la mente de Dalas Y no es que los que están ahí no sean leales, sino que no son pendejos, entiendes Son gente que ya cayeron en tu mentira una vez, ya cayeron en tu mentira dos veces y ya lo que quieren es que tu caigas Ya no son, tu perdiste la lealtad de la gente, la gente ya no confía en Dalas, entiendes Y Dalas no encuentra la manera, Dalas contactante conmigo que te voy a dar la lista completa de mis exnovias Con número de teléfono y dirección para que tu puedas sacarle algo de información Ahora vamos a leer aquí lo que ha dicho Dalas en donde cancela o detiene el proyecto de Pambi Porque lamentablemente no puede controlar la información y el hecho de que Marciano filtrara De que va a ponerlo en BNB, ya eso le mata el ánimo Le mata el ánimo a los desarrolladores y lo hace ver mal, lo hace quedar mal Y por eso es que él dice, vamos a tener que cancelarlo Dice, me da mucha pena tener que hacer esto, pero gracias a un infiltrado de Marciano Ojitos Se hizo viral el paso de Pambi a la red de BNB, o sea que si era real Ustedes ven, mis fuentes, mis fuentes, saludos para mis fuentes Y a su hijo también, que no puedo mencionar el nombre Pero a su hijo también, un saludo allá Obviamente no puedo mencionar el nombre, pero mis fuentes traen información legítima, información real Se hizo viral el paso de Pambi a la red de BNB, que era algo bastante delicado Por esa razón, mi equipo y yo hemos decidido poner esto en stand-by Stand-by, lo van a cancelar Lo cancelaron, lo pausaron Debido a todo el circo mediático que hay en mi contra Bueno, chicos, cerraré esta sección de Discord por obvios motivos Ya que es insostenible que haya un amiguete del estafador de Marciano entre nosotros No es uno Son todos Repito Dallas, no es uno Son todos Ya es insostenible que haya un amiguete De ahora en adelante, todo será por interno Lo lamento por todos Pero eso le hace más daño a Dallas Que a la misma gente que estaba ahí obteniendo información Porque es que no sepan dónde dejar engañar Señores, si me engañan una vez, pendejo es él A mí Dallas me engañó Yo confié en el proyecto de Dallas Y yo perdí dinero Por eso es que yo puedo estar en la estafa Porque yo perdí dinero Yo perdí dinero con Dallas ¿Entiendes? Entonces, ahora ya que me imagino Que este anuncio llegará al infeliz payaso de Marciano Es un niño, mira cómo él trata de insultarme El que trata de insultar con malas palabras e insultos Es porque no tiene No tiene argumentos No tiene argumentos El niño de Dallas no tiene argumentos Y me dice payasete, tonto Ja, 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 ja Ay, qué dolor me da que Dallas me diga payaso Ay, qué dolor, qué dolor En serio Es este argumento de decirme payaso infeliz No tiene argumentos Porque por más que él hable Por más que él diga Tú sabes que yo en este problema No me estoy metiendo mucho en los chismes que hay allá afuera Porque yo lo que me estoy enfocando en la moneda Y en lo que él vaya a hacer con la moneda Y si hay una demanda próspera Le vamos a hablar de eso aquí también Ahora ya que me imagino que este anuncio llegará al infeliz Decirle que se prepare Porque mi video trae varias cositas Que la gente no sabe De este pobre tipejo Wow, cosas que no sabe Atención Cosas que nadie sabe Que se hizo conocido Haciendo unboxing de Alcatel Ja, 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 ja Ahí me causa risa Pero en serio En serio La gente ve mis videos La gente sabe que mi primer video fue de iPhone Desde que inició Y qué mierda es eso Que sean videos de Alcatel Que sean videos de lo que sea ¿Qué tiene que ver eso? O sea, yo me hice Yo soy conocido No me llamo famoso Pero Yo soy conocido Por mi trabajo Igual que Daras Es conocido Por su trabajo Aunque Daras Es conocido Por chismes Y polémica Ok, porque su canal Se trata de eso Lo mío es mi trabajo Hacer unboxing Es un trabajo Y es lo que yo me dedico a hacer Ahora Que yo hubiese comenzado el canal Haciendo Alcatel ¿Qué diablo es eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué diferencia eso hace? No hace ninguna diferencia Son argumentos absurdos Y argumentos estúpidos Que yo solo puedo responder Pero mi enfoque No es tirarle a Dalas Ni responderle Ni atacarle Mi enfoque es que más gente Despierte Y despierte De esta estafa Y se unan a la demanda Ok, ese es mi enfoque Pero bueno Y haciendo el payaso Por YouTube En su momento O sea En mi momento Yo fui un payaso Ahora no Qué bueno Tuvo suerte Si no estaría En el Mercadona de Latam Trabajando día y noche Qué mierda de argumento Es eso O sea Que la gente Que están trabajando Día y noche En un mercado Me imagino que un mercado A lo que él se refiere O sea Tú te das cuenta Enlatan El tipo Es hasta xenófobo Esa es la palabra Corrígeme ahí Ponle cuál es la palabra O sea Él es racista En contra de los latinos ¿Qué él se refiere De que yo voy a estar Si yo no fuera youtuber Estaría en un mercado Trabajando Qué de malo tiene eso No te digo No te insulto Para no llegar a tu nivel Pero eso me da pique La gente como tú O sea Qué de malo tiene eso Que yo trabaje en un mercado En Latinoamérica Tú tratas de insultarme con eso Ahí se dan cuenta Del tipo de persona Que es Dallas Pero ese no es el tema Yo solamente quiero Que ustedes se den cuenta Respondiéndole poco a poco A las estupideces Que dice Dallas Y después Termina diciendo Que yo he promocionado Proyectos Cadena Dime Cadena Eso fue hace tres años Cuando yo era nuevo En el mundo de las criptomonedas Yo fui nuevo Pero yo nunca estafé a nadie Yo caí en muchas estafas Cadena Yo no creo que cadena Es una estafa Nadie está preso de cadena Fue un proyecto Que no prosperó Pero no hay gente presa En cadena Dragonary Eternal No hay gente presa Eran proyectos reales Que lamentablemente Fracasaron Eran proyectos reales Que lamentablemente Fracasaron Pero no Eran estafas Nadie está preso De Dragonary Nadie está preso De Eternal Era un juego real Que hizo que mucha gente Ganara dinero Y yo perdí A mi nadie me puede hablar De que yo fui parte De la estafa Si yo tengo mis carteras Si tengo forma De demostrar Pero no lo voy a demostrar Aquí en YouTube No Llévenme a una corte Y yo demuestro Todo Al juez Así Mira papá Cuanto yo invertí En Pambi Cuanto perdí En Pambi Yo tengo todo Cuanto yo invertí En Eternal Cuanto yo perdí Con Eternal Yo fui parte Del equipo de Eternal Nunca en la vida Yo fui parte Del equipo de Dragonary Nunca en la vida Yo simplemente Invertí Y le dije a mi gente En lo que yo estaba invirtiendo Pero mi gente está clara De eso Él no ha dicho nada Que la gente no sepa La gente sabe Que yo hablé De cadena No es que lo promocione Porque promocionar Hubiese sido que me paguen Que lo hago también Porque aquí más adelante Él dice Cobraba por entrevista Yo no cobraba por entrevista Yo cobro por entrevista Si tú tienes un proyecto Que me parece interesante Tú me pagas Y yo Y hablamos de tu proyecto Yo te hago una entrevista Mi comunidad sabe Esa mierda Dalas O sea Tú vas a decir Vaina que mi comunidad sabe La gente sabe Que si a mí Tú vienes con un proyecto Y a mi comunidad le interesa Yo te hago una entrevista Sin ningún compromiso Y un descargo de responsabilidad Porque de eso que yo hablo De proyectos nuevos De proyectos que aparecen Y vienen y van Sigan viendo Es que de verdad Escucharlo Es básico La 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 Su abnormal De su categoría O sea Yo como soy latinoamericano Soy de otra categoría Es lo que él dice Tan básico Me da pena cuando habla Y más cosas hay Pero el punto aquí es De que Dalas Cancela Pambi Tres Ya no va Pambi No sabe que hacer No sabe que hacer Porque Pambi 2 No revive Ni aunque venga Jesucristo Ni aunque venga Papá Dios Y le diga Resucita No resucita Esa moneda No resucita Porque ya tiene Tiene una mala Narrativa Aquí él dice De eso De eso No habla Yo si tengo videos Sobre eso De cadena Y de todo eso Es que de verdad Escucharlo es tan básico Que ni pena me da Cuando dije Que su inglés es malo Me refería Al coeficiente Que tiene este tipo Se está respondiendo A lo que yo dije De mi inglés Mi inglés es malo Papá Mi inglés es malo Yo hablo el inglés Suficiente Yo hablo el inglés Que necesito Y vivo bien Yo trabajo en español Yo no necesito Saber más inglés De lo que yo sé En fin Que recuerde Que el último Siempre ríe mejor Y que el tiempo Me dará la razón Como siempre Le estoy dando caña Al video Así que paciencia Por favor Papucho Papalucho 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 Eliminará esto En 24 horas Os quiero Ay hombre No sabe que hacer Mi amigo Dallas Me da pena Dallas Me da pena Por meterse en algo Que él no conoce Por meterse en algo Que él no domina Y querer hacer Dinero gratis Como ya se ha destapado Por ahí mi gente Díganme que ustedes Piensan De esto y más En los comentarios Aquí debajo Dallas Comunícate conmigo Loco Te tengo el número De todos mis ex De todas Para que te digan todo Para que te revelen La verdad Para que tengas algo Como que Para que tengas algo Más No sé Con más peso Porque ahora mismo Tú lo que sabes Insultar Tú lo que Haces comentario En contra del Latinoamericano De Alcatel Como que Que diablo Tiene que ver eso O sea Tú no tienes argumentos Con peso Tú no tienes argumentos Con peso Así que te recomiendo Mejor que Que hable con una ex Ok Te va a salir mejor Si le gustó Como siempre Una manito arriba Marciano Finanzas Llegando Laboratorio Ready Cierra sesión Altyaz Gracias.